Hermoso eres, Señor, tu rostro quiero ver Cuando en mí tu mirada está, tu gracia abunda en mí Señor, enciende hoy tu luz en mi interior Que el fuego de mi primer amor hoy arda con pasión Quiero vivir cada día tu palabra, Dios Y llevarla a la humanidad Y en cada paso darte mi adoración Mi corona es darte gloria, Señor Hermoso eres, Señor, tu rostro quiero ver Cuando en mí tu mirada está, tu gracia abunda en mí Señor, enciende hoy tu luz en mi interior Que el fuego de mi primer amor hoy arda con pasión Quiero vivir cada día tu palabra, Dios Y llevarla a la humanidad Y en cada paso darte mi adoración Mi corona es darte gloria, Señor Quiero vivir cada día tu palabra, Dios Y llevarla a la humanidad Y en cada paso darte mi adoración Mi corona es darte gloria, Señor Mi corona es darte gloria, Señor Mi corona es darte gloria, Señor Mamá, déjada a la humanidad Amén Tan, déjada a la humanidad Gracias.